El diario se entera de lo que yo tengo, cuando ya lo cerré, cuando ya lo tengo completo, pero lo curioso es que pese a eso, apoya. Esto excede al kirchnerismo. Acá hay un sistema de fondo que promueve, alienta la corrupción, la protege e incluso hasta te enseña en el know-how a los nuevos funcionarios. En un país con baja institucionalidad, lo que cabe esperar es impunidad. Sea naranja, amarillo, verde, azul, violeta, blanco, verde, el que sea, el que pongan adelante, lo voy a investigar. Si todos contaran el 10% de lo que les consta, no de lo que escucharon, de lo que les consta, es un desmadre. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. A ustedes también por estar aquí. Espero que aprovechemos muy bien la clase de hoy porque vamos a conversar con el que yo considero, lo admiro mucho y respeto por eso también, el mejor periodista de investigación que tenemos en el país. El que quizá nos ha revelado en todos estos años el grado de corrupción que sobrellevamos como sociedad y en el que deberíamos involucrarnos. Es Hugo Alconá Damón. Hugo, gracias, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hugo ha trabajado 10 años, me decía recién, en la publicación de este libro, La Piñata, el ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista y del capitalismo de amigos. Hugo, parece raro, pero sos la persona que ha investigado al poder, que puede establecer conexiones con todas las personas involucradas, pero la gente sabe muy poco de vos. Una persona que escribe habitualmente en la primera plana del diario La Nación, artículos muy difundidos y la gente quizás, no como ocurre con otros periodistas porque no estás ni en radio o en televisión, te conoce poco. Sos abogado, hiciste tu maestría en España, una maestría en... En comunicación política en la Universidad de Navarra. Y bueno, ¿cuándo empezó esta vocación de investigador periodístico? Empezó desde chico, que a mí me interesaba este tipo de rubro. Suena medio raro, ¿no? Pero yo era chico y ya leía El perro Berbisky, por ejemplo. Y desde entonces que me fui enganchando. Después, una vez que empecé a hacer los primeros palotes en periodismo, intentaba, además de hacer lo propio de un junior, empezar a hacer algunas investigaciones, pero porque yo quería. Entonces empecé, tanto cuando estaba afuera como cuando volví aquí a la Argentina y empecé a trabajar en el diario El Día de la Plata. Ahí es donde comencé a despuntar el vicio. Vos te recibiste de abogado en La Plata, donde, bueno, y además tenías afición por el fútbol. No sé si te gustaba mucho o no, pero esa... Sí, mucho. Ese seguimiento de gimnasia... No me vengas a chicanear. Estudiante de la Plata. Mis padres son de gimnasia, mis abuelos son de gimnasia, pero evolución de las especies. Sos hincha de estudiante y bastante fanático. Sí. Bueno, pero ¿cómo viene esa vocación? De abogado era para defender qué causas. De hecho, una situación un poco curiosa. Estudié Derecho para hacer lo que hago. Cuando tenía 17 años, lo que ocurrió a Carlos fue que precisamente evaluaba qué estudiar y fui enganchando a distintos referentes del periodismo, Nelson Castro y otros, y a cada uno de ellos le preguntaba qué me recomendaban estudiar. Y la inmensa mayoría me dijo que no estudiara periodismo, sino que estudiara otra carrera, sobre todo para lo que yo quería hacer. Y así que eso hice. O sea, estudiar otra carrera y luego hacer una maestría en periodismo. Entonces me habían recomendado o Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales o Derecho o Economía. Y como Derecho también me gustaba, pues ahí estoy. Y después hiciste... ¿Por qué decidiste hacer la maestría en España? Porque a su vez también cuando ya estaba terminando la carrera, que yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, empecé otra vez a preguntar dónde convenía estudiar. Y me hablaron de la Universidad de Navarra en España, la Northwestern en Estados Unidos en Chicago y Columbia en Nueva York. Así que tiré los galgos a las tres. La que más y mejor me respondió fue la de Navarra. Me fui para allá, estudié. La vuelta a la vida, después terminé yendo, cuando termine España, a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, Missouri. Así que me saqué el gusto también de estar en Estados Unidos. Y después ya volví. Y después hiciste ese recorrido, el diario El Día de la Plata. Trabajaste acá. ¿Te volviste a ir a Estados Unidos? Exacto. Porque yo empiezo... Vuelvo a la Argentina en el 99. Trabajo dos años y monedas en el diario El Día de la Plata. Paso al diario La Nación. Estoy en el diario... Año y medio... No. Tres años y luego de eso me voy de corresponsal ante la Casa Blanca para el diario 2005-2009 y luego otra vez a la Argentina y acá estoy. ¿Y cuál fue tu primera investigación? La que vos reconoces como ese trabajo que querías hacer. Probablemente en el diario El Día una investigación sobre el sistema de códigos de descuentos en los empleados públicos que tenían un grupo de mutuales que estaban vinculadas de manera irregular con los responsables de emitir los recibos de sueldo en los distintos ministerios. En la práctica lo que encontramos fue una red de mutuales que descontaban más de lo necesario y más de lo correcto a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires y facturaban millones. Para que te damos una idea, había policías bonaerenses que cobraban de salario cero. Pese a que hay leyes que te dicen que no se puede, que esto, que lo otro, que bueno. A partir de lo que nosotros revelamos, que además lo que estaba reflejando era que estos policías se cobraban cero, ¿de dónde sacaban dinero para vivir? De algún otro lado. Entonces hubo toda una historia, hubo una serie de incidentes y esa fue la primera vez que, digamos, yo viví esto de la investigación periodística desde adentro, fuerte. Entrando ya en las investigaciones que tuvieron más repercusión en los últimos años, de la que vos fuiste protagonista, porque fuiste el que las inició, veamos como ejemplo, cómo nace una investigación, la más escandalosa quizás, que todavía sigue su curso, es la del caso Báez. ¿Cómo nace esa investigación? ¿Cuál es el primer dato, algo que ocurre, que te da a vos la idea o te da el principio para decir, acá hay algo que no está bien? Como metodología de trabajo yo trato todos los días de tener dos, tres, cuatro, cinco reuniones distintas con personas de los ámbitos más diversos. Puede ser desde un juez hasta la chusma de tu barrio. Todo. En el medio de cualquier cosa. Banquero, bancario, legisladores, fiscales, jueces, abogados, médicos, lo que quieras, el portero, lo que venga. Y entonces acumulo ruido, si se quiere, pero siempre hay en ese ruido pistas, indicios, que algo está ocurriendo. En el caso de Vudú y Chicone, era un café, estaba ya terminando el café con una fuente, ya había pagado la cuenta. ¿Pero en una fuente la que estaban hablando de qué? De otros temas. Ah, de otros temas. Porque además yo muchas veces me reúno con personas a conversar. No es que yo ya voy con una agenda previa. Entonces me reúno, por ejemplo, con un legislador. ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Bueno, contame en qué estás haciendo. ¿Escuchaste algo raro? Entonces, y naturalmente de repente te dicen, vos sabés, Hugo, escuché qué tal cosa. Entonces, un empresario, una fuente, que además le dice, ah, Hugo, vos sabés que me olvidaba decirte, ya nos estábamos yendo al bar. Me olvidé decirte, vos sabés que el socio de Vudú anda diciendo que para qué va a seguir pidiendo coimas, si va a tener la máquina de hacer billetes. Le digo, tac, para atrás. Y digo, uy, pa, ¿de qué estás hablando? Le digo, sentarte de nuevo, tomemos un café. ¿A quién se refería como el socio? ¿A Van der Bloelle o a Núñez Carmona? A Núñez Carmona. Y lo primero que yo pensé fue en la Casa Moneda. Entonces, si la Casa Moneda es una sociedad del Estado, no la puede manejar él como si fuera propia. No, 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 de Chicone. Y como a su vez, Chicone, en una investigación previa, que era la del caso Siemens, yo ya había estado indagando, yo ya tenía fuentes dentro de la compañía, entonces rápidamente empecé a tirar de la cuerda. Y en el caso de Lázaro Báez, algo parecido. Yo venía tirando, digamos, múltiples notas ya en el diario sobre este empresario, dando detalles y demás, y al mismo tiempo juego mucho con las redes sociales y las nuevas tecnologías y difundo por todos lados la forma de contactarme, por un blog que tengo, por una página de internet, por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, por como se te ocurra. Y en ese momento, una persona, una fuente, me manda un mensaje, me dice, necesito verlo, usted está hablando de un empresario y yo tengo datos que le pueden servir. De hecho, así empezamos a montar. Esta persona, no puedo dar muchos detalles, pero no pudimos vernos cara a cara. Y entonces, aprovechando de la experiencia previa de Wikileaks, que para poder obtener información de ese proceso, yo tuve que ir a Londres, pero después volver. Y tuvimos que, para manejar la información de Wikileaks, montar a través de un servidor en Islandia, un mail encriptado, y con ese mail encriptado obtener información. Y entonces, aprovechando ese know-how previo, a esta persona le enseñé cómo hacer algo parecido y empezamos a interactuar sin vernos. De hecho, todavía no la conozco físicamente. Empezamos a interactuar y empezó a proveerme información, que yo después, el tema de Lázaro y los hoteles de la Presidenta, desde el primer paso hasta la primera nota, tomó cuatro años. Hugo, hay un imaginario que se crea, desde el punto de vista del lector, alrededor del periodista e investigador. El imaginario es, debe tener un equipo de gente, debe tener una red de fuentes. Y por otro lado, ¿cómo soporta los riesgos? Porque los riesgos van desde una amenaza telefónica, hasta quizás un escrache o quizás otro tipo de aprietes. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo es en tu caso? En mi caso es, yo trabajo solo, pero en el diario nos manejamos de un modo, con una libertad tal, que yo puedo convocar distintos periodistas para distintos temas. Entonces, sí me muevo solo, pero hay algunos proyectos de investigación que hago con, por ejemplo, Alejandro Casar, para todo el tema FIFAgate, o muchos temas de política, los hago con Iván Ruiz o Maya Hasterblansky. Otros temas que tienen que ver con el sur, los hago con Mariela Arias, nuestra corresponsal en el sur. Otros temas de economía con Pancho Oliveira. Es decir, yo tengo la, si se quiere, el margen de maniobra para decir, estoy buscando datos sobre cierto tema, o conseguí datos sobre cierto tema. ¿Quién es el especialista dentro del diario que maneja esto? Este, bueno. ¿Y qué respaldo tenés de la empresa? Porque me imagino yo que muchos empresarios o gente vinculada al poder debe extorsionar con que si hacen esta investigación no les pongo avisos. Habrá pasado, supongo yo, estos casos. Sí. Pero la verdad que soy un afortunado y sé que soy un afortunado. Porque me muevo en un diario que es muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque el diario se entera, por lo general, de lo que yo tengo entre manos cuando yo lo tengo cerrado. ¿Listo para publicar? Sí. De hecho, el tema de los hoteles de la Presidenta se enteraron cuando, 15 días antes de que se publicara. Así que yo me moví con mi propio margen de maniobra, mis tiempos y mis proyectos durante cuatro años. Por supuesto que llevo múltiples investigaciones simultáneas. Esto es como, si se quiere, casi como un McDonald's. Mientras que estás preparando las embaruguesas de uno, estás sirviendo la papa frita de otro, la gaseosa de otro. Y entonces vas proveyendo de tal modo que todos los fines de semana tenés material, algún material para publicar. Pero eso también te permite, entonces, tiempo para ir preparando. Ahora, al mismo tiempo, el diario se entera de lo que yo tengo, cuando ya lo cerré, cuando yo lo tengo completo. Pero lo curioso es que pese a eso, apoya a tal punto que te pueda dar una larga lista de ocasiones en las cuales el diario, sabiendo de antemano que íbamos a tener problemas, por ejemplo, una empresa, que cuando yo llamo para darles el derecho a réplica, decir, voy a publicar esto que tienen para decir, dijo que si publicábamos una línea, nos sacaban toda la publicidad de todo un año. Que eran 5 millones de pesos. Y el diario dijo, ¿tener papeles? Sí, vamos. Obviamente que no es gracioso, o sea, suena muy lindo. No es gracioso, la tensión es extrema, sabés que donde cometés un error se terminó tu carrera. Al mismo tiempo, al diario tampoco le cae gracioso. Después el diario hace un retiro voluntario. Hay muchos de mis amigos que cuando hicieron el retiro voluntario se fueron. También te genera esta situación de decir, si yo no hubiera publicado esto, 3 de mis amigos se hubieran quedado. 4, 5, 8 de mis amigos se hubieran quedado. Entonces, no es una situación, digamos, que uno puede vanagloriarse. No, te duele, pero también es real. Y digo esto por una cuestión que también hay mucho ruido de mucha gente que no ha pisado jamás una redacción que cree que tiene un empresario, el dueño de un diario, que te agarra y te dice, bueno, hoy vamos todos contra, no sé, triangulito, y salimos todos corriendo. Y de repente te agarra y dice, bueno, y a Redondel no le tocan un dedo. Y todo el mundo, ok, Redondel no. Y en realidad funciona de otro modo. O sea, hay mucho de información que vas avanzando, desarrollando, o incluso que se publica, y a veces que las cúpulas ni siquiera se enteran. Y además tuviste situaciones personales delicadas. Sí. En algún momento estuviste retenido o secuestrado. En otro momento también alguien que te amenazaba, espero que no llegues vivo al propio... Espero, te deseo que llegues vivo el año que viene. Te deseo que llegues vivo el año que viene. ¿Y cuáles fueron esas ocasiones? Nada, son parte del trabajo. Yo, por ejemplo, no suelo contarlas por una cuestión de que no me gusta esta cosa como de dramatizar la situación. Son la regla del juego. Perversas, pero son la regla del juego. Entonces las acepto. Lo que tomo como, si se quiere, como... Si hago lo que hago, publico lo que publico, no puedo esperar que del otro lado me estén esperando con besos, abrazos y sonrisas. Entonces tomo como esto. Pero por otro lado, también quiero aclarar un punto que es, por el trabajo en su momento, el gobierno de Carlos Menem pidió mi cabeza al diario. El gobierno de De La Rúa también pidió mi cabeza al diario. El gobierno de Eduardo Dualde pidió mi cabeza al diario. Y por el contrario, el kirchnerismo no. Entonces yo también eso lo quiero destacar, lo quiero remarcar. Porque a veces hay como situaciones paradojales en las cuales, por ejemplo, te pintan viendo la foto en la película como si fueras, por ejemplo, anti un gobierno. Y no tiene nada que ver, es un trabajo. Entonces así como ahora investigo el kirchnerismo, y dicho más, te digo, Carlos, para mí los primeros dos años de Néstor Kirchner son de los mejores desde el retorno de la democracia, junto con los primeros tres de Alfonsín. Ahora, esa visión mía personal no quita que por mi trabajo investigue el lado B. Del mismo modo que en el año que viene, en adelante, investigaremos al próximo, o sea, amarillo, naranja, verde, azul, violeta, rosa, blanco, lo que sea. Ahora, con tantos años ya de investigación y una constante de corrupción desde el poder, ¿qué sensación te queda? Vos trabajaste afuera, estuviste de corresponsal en Estados Unidos. Muchas veces te habrás encontrado con la pregunta que se hace mucho afuera, sobre todo a los que trabajamos para medios extranjeros, que es, ¿qué pasa en ese país? Que lo ven como un país con muchas posibilidades, con riquezas naturales, y algo que le impide crecer continuamente, y que está en una secuela de crisis y crisis, y además con una corrupción que cada vez es más avanzada, ¿no? O más extendida. Mirá, mi impresión, Carlos, es la respuesta corta, es mucho más larga, ¿no? Pero la respuesta corta es baja institucionalidad. Entonces, al tener instituciones débiles, eso alienta la corrupción, el desmanejo, las arbitrariedades, el descontrol, y eso a su vez también genera un sistema paralelo, una cuestión sistémica de irregularidades. Y esto excede, otra vez, como decía antes, esto excede el kirchnerismo. Es decir, acá hay un sistema de fondo que promueve, alienta la corrupción, la protege, y incluso hasta te enseñan el know-how a los nuevos funcionarios. Es decir, bienvenido, nosotros te explicamos. Y esto es la clave. Para mí es... Claro, alguien que entra al sistema le dice, mira, esto acá es así. Estas son las reglas de juego. Pero las reglas de juego son informales, arbitrarias, perversas, y por el contrario, lo que se observa es la cuestión de la baja institucionalidad. Y eso que lleva a que si vos no tenés instituciones que te marquen tus límites como funcionario, vos podés derrapar. Hay un muy buen libro escrito por profesores de Harvard que se llama Why Nations Fail? ¿Por qué fracasan las naciones? Y hace un análisis, bueno, es por clima, es por ubicación, es por quiénes son los países que te rodean, o es por, o es por, o es por... No, es una cuestión de instituciones. Si vos tenés instituciones como si fuera instituciones educativas, organismos de control, poder judicial y muchos otros que te controlan, naturalmente se genera un círculo virtuoso. Inclusive vos hablás en el prólogo, hablás de esto del sistema, que muchas veces te sentís como que al denunciar los casos de corrupción, al investigarlos, al probarlos, sentís que en realidad estás como persiguiendo al conejo que salta y por atrás tuyo hay un elefante que pasa haciendo la vertical y que nadie ve. Y que eso es el sistema. Y también ponés como anécdota que hay alguien que te dice, es cierto, ustedes los periodistas solo arañan la superficie de lo que en realidad ocurre. En efecto. Y eso me pasa muchas veces. Es la sensación de estar escribiendo sobre algo menor y atrás está pasando de todo. Y esto es una pregunta que de manera recurrente a viejos amigos míos, que quizá con los cuales he compartido la redacción, o hemos estado en otros diarios, otros medios, otras radios, y que de repente alguno de ellos, por ejemplo, decide trabajar como vocero, o por ejemplo, de algún funcionario o de alguna empresa, y entonces le digo, mira, no me cuentes qué, pero de lo que nosotros publicamos a lo que realmente ocurre, ¿cuál es la diferencia? Y la inmensa mayoría te dicen que nosotros publicamos entre el 5 y el 10% de lo que realmente ocurre cuando las cámaras se apagan. Y hay también otro dato que me impresionó muchísimo, que es, según un recuento que hacen distintas organizaciones, desde fines de la dictadura hasta la actualidad, sobre 750 casos grandes, estamos hablando de los grandes casos, hay solo un 3% que llegó a juicio y que tuvo resolución del juicio. Solo un 3% y que esos 750 casos involucraron fraude contra la administración pública por 13.000 millones de dólares. Es decir, se robaron 13.000 millones de dólares y solo el 3% de los responsables fue a juicio. En efecto. De hecho, es un estudio hecho, son dos estudios, por dos ONGs, que son CIPSE y ASIG, y una oficina pública, que es la OCDAB. Hicieron ese reglamento. Entonces, lo que queda de fondo es esta idea de, en esto, como decíamos antes, Carlos, en un país con baja institucionalidad, lo que cabe esperar es impunidad. Y que, en definitiva, la inmensa mayoría de los grandes casos de corrupción, aun cuando los protagonistas admiten que metieron la pata, no ocurrirá nada. Ejemplo, Skanska, reconoce el pago de comisiones indebidas y acá la justicia argentina dice, no hiciste ninguna macana. IBM, Banco Nación, uno de los protagonistas que recibió dinero y después lo devolvió, Alfredo Aldaco se arrepintió y no lo quieren condenar. O tenés Siemens, que reconoce a nivel mundial el pago de sobornos en la Argentina. Tenés incluso, acá hace un par de semanas, uno de los protagonistas, el CFO en Argentina, Andrés Truppel, reconoció y admite su culpabilidad y negocia su pena en Estados Unidos. Acá reciban por la fase de las indagatorias. O, y como esas te puedo mencionar unas cuantas, ¿sí? El propio Carlos Menem admite por televisión ante la CNN que tiene una cuenta bancaria en Suiza y acá no hubo condena por ese caso. Entonces, ¿qué te lleva a eso? A que hay un sistema de fondo en el cual, por inoperancia, incompetencia o la propia corrupción, no hay condenas. Entonces, te marca ahí algo de fondo. ¿Cuál es lo que decía Alfredo Jabran? Poder es impunidad. Adelante, por favor. ¿Crees que Néstor Kirchner estaría de acuerdo con el modelo de gobierno de Cristina? Es difícil decirlo. Eran un matrimonio y una sociedad política que discutían muchísimo, pero al mismo tiempo se protegían entre ellos y se querían. Y de verdad lo digo. Porque he estado con Néstor y Néstor cuando hacías algún comentario se ponía automáticamente diciendo ¡Epa! Estás hablando de mi mujer. Creo que tiene distintos perfiles, distintas formas, distintas prácticas. Entonces es difícil hacer una comparación. Y la verdad que el ponerme o arrogarme en el que yo pueda evaluar qué pensaría Néstor, prefiero no hacerlo. Sí te puedo decir que Néstor tenía una metodología de trabajo distinta a la de Cristina, prácticas distintas y jugadores distintos. Néstor se apoyaba en ciertas personas y Cristina en otros. O incluso en las mismas personas pero con otro perfil. Ejemplo, Néstor se apoyaba mucho para lo técnico jurídico en Carlos Zannini. Pero a tal punto que le decía preguntas, que yo lo he visto, Carlos mirá tal cosa, al chino Zannini. Pa, 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 pa. ¿Te parece? Y el chino le empezó a recitar una vez, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Kirchner se empezó a reír diciendo vos estás totalmente loco. Ok, listo, ya. Entendí. Pero entonces le daba mucho juego en lo técnico jurídico a Zannini. Pero si el chino intentaba hacer un comentario político decía, epa, ese es mi rol. Ubicate. Por el contrario, ya ausente Néstor, el que asume un rol preponderante incluso en lo político es el chino que hasta ese momento no tenía. Y por el contrario, hay otros que sí tenían roles, como los Rudy y Joa, que empiezan a ver bajar ese rol, empiezan a verlo decrecer. Adelante, por favor. Teniendo en cuenta el sistema político y legal en el que se encuentra el poder ejecutivo y este problema de institucionalidad al que te referís, en el libro, ¿crees que ya es obsoleto? Y desde tu mirada a grandes rasgos, ¿cuál podría ser una solución para evitar una red de corrupción o que sucedan estas cosas en el país? Yo no creo, primero, en los líderes mesiánicos, no creo en las grandes reformas y en las grandes soluciones mágicas, creo en las cuestiones de lo que los gringos llaman incrementals, es el gradualismo, el ir reformando y mejorando de a poco. Creo también en la cuestión de la presión social. Guillermo O'Donnell, uno de los mejores politólogos que jamás existió en este país, hablaba de los riesgos de la democracia delegativa, el que cree que nosotros cumplimos con nuestra función como ciudadanos con ir a votar cada dos años. No, eso es un error, acá hay que meter presión todo el tiempo. y no estoy hablando de escraches, estoy hablando de presión social, el decir, mirá, no todo es lo mismo y manifestarse y expresar, el participar en serio. Ahora, a su vez, ¿se puede hacer modificaciones graduales? Sin duda, y la demostración de esto es lo que hizo Néstor en los primeros dos años, que tenía el 22% de los votos, poco margen de maniobra, poco capital político y empezó a sumar capital político haciendo pequeños grandes cambios, como, por ejemplo, ¿recordás? La renovación de la Corte Suprema, el decreto de acceso a información pública, el decreto en el cual él mismo se impone distintas restricciones y límites para designar nuevos jueces federales, es decir, distintas maniobras que son pequeñas pero que incluso mandan señales al sistema de que esto está cambiando. Después se modificó, pero digamos, es posible, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el próximo presidente, no importa quién, llamara y por, usando la ley de emergencia económica que ya tienen, que te da además la discrecionalidad de poder modificar partidas presupuestarias con tu sola firma, convoca a los organismos de control, a todos, CIGENA, GN, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Antilavado, agarra a todos y por cadena nacional te agarra y te dice, ¿cuál es tu presupuesto? 200 millones, bueno, ¿cuánto necesitas? 400, vas a tener 800 y esta es la última vez que vos y yo nos vamos a ver. Y todo, hace lo mismo con todos los organismos, la señala al sistema, es decir, estoy potenciando los organismos de control y si después por cadena nacional agarra y dice, esta es la última vez que los voy a ver a todos ellos y todo aquel que vaya a verlos de mi parte está automáticamente desautorizado, hagan lo que tengan que hacer. La señal que le mandate al sistema es, por lo menos durante seis meses te puedo garantizar que muchos de los piratas no van a saber qué hacer y cuáles son las reglas del juego. Entonces, no necesitaste una reforma legislativa, no necesitaste depender del Congreso, mandaste una señal a la opinión pública enorme y te permite jugar y eso es sin el Congreso. Imagínate si en el Congreso además vos mandaras una ley como la de Brasil, la de la acción premiada, la ley del arrepentido. ¿Sabes el espelote que armas en este país? Por favor. Siendo que estamos en época de elecciones, independientemente de los resultados y sin contar a Scioli, ¿con cuál de los candidatos te gustaría hacer un trabajo de investigación en caso de que lleguen al poder? A ver, es más allá de Scioli, sea naranja, amarillo, verde, azul, violeta, blanco, verde, el que sea, el que pongan adelante lo voy a investigar y no es una cuestión que yo tenga ni más adversión, eso no viene de mi trabajo y de hecho te lo digo al revés, muchas veces también me han preguntado por qué me la agarro, entre comillas, con el gobierno nacional y no con el gobierno porteño o con el gobierno bonaerense o con el gobierno que sea, porque así como los médicos tienen especializaciones, entonces vos tenés el médico que es obstetra, el que es cardiólogo, el que es clínico, el que es lo que sea, en periodismo también tenés una natural inclinación a especializaciones, que tenés el periodismo deportivo, el económico, la investigación, que tenés metodologías de trabajo distintas, hábitos distintos y fuentes distintas, entonces en mi caso yo vengo hace 15 años sembrando y cobijando y promoviendo fuentes en la administración pública nacional, entonces si ocurre algo en la administración pública nacional, yo tengo una mínima chance mayor de obtener información que un periodista normal, pero porque tengo mis fuentes, que por ejemplo inspectores de la AFIP, gente que conozco que eran inspectores recién llegados a la AFIP y hoy tienen cargos de subdirectores o gente que por ejemplo entraban en los tribunales y eran pinches de la mesa de entrada y hoy ya son jueces, entonces yo ya voy desarrollando, ahora por el contrario y vos me decís investiga Santiago del Estero y la verdad no sé ni siquiera el perfil telefónico, entonces tengo que empezar de cero, entonces con el próximo gobierno me da igual quien sea, empezaremos y si también existe que es algo normal la luna de miel y entonces muchas veces te preguntan ¿por qué los primeros meses los dejan hacer? No, no, ¿por qué hay que dejarlo rodar? Porque esto es como un auto cero kilómetro, vos te subís un auto cero kilómetro, no importa la marca, no importa el modelo, huele bien y funciona bien y vos estás feliz y lo manejás y todo anda redondito y de repente a los cinco mil kilómetros vos ves que la rueda delantera empieza a hacer ruidito y vos decís bueno, no pasa nada a los diez mil kilómetros ya hace ruido y a los quince mil kilómetros reventó el amortiguador de la rueda delantera derecha bueno, lo mismo vos, un nuevo gobierno y un Ricardo Jaime que te empieza a hacer ruidito a los seis meses ya te hace ruido y a los dos años es un Ricardo Jaime completo ¿entendés? bueno, pasa lo mismo Adelante, por favor ¿Qué cosas investigabas de chico antes de dedicarte profesionalmente al periodismo? a ver yo soy de esos personajes medio raros que cuando era chico recibíamos el diario en casa y yo me peleaba por la primera sección con mi viejo entonces mientras que el chico normal se peleaba por los chistes o el suplemento de deportes yo me peleaba por en serio la primera sección y entonces ya naturalmente mi papá a su vez me abría a juego y me explicaba y de hecho cuando lo venía a Buenos Aires nosotros somos de La Plata venía y compraba acordate año 87 página 12 y venía y me decía léete esto pibe esto fíjate yo a los 87 yo tenía 13 a los 13 imagínate cuánto loco conocer a los 13 está leyendo página 12 entonces yo me venía y entonces después le preguntaba papá ¿qué significa esto? papá ¿qué significa esto? y entonces naturalmente empecé a meterme a leer los robos para la corona yo lo leí el libro porque yo quise o muchas otras investigaciones entonces naturalmente me fui metiendo en cosas y después de molesto las cosas que hacen todos los chicos sí yo era el vicepresidente del centro estudiante de mi colegio y estuve a cargo de la revista del colegio claro al segundo número de la revista me llamaron la dirección me querían echar claro porque hice una serie de entrevistas a los profesores los profesores respondieron creyendo que nunca iba a salir de esa entrevista y salió y lo que los puso locos es que cuando el director el rector del colegio después del primer número se puso loco y me dice vamos a revisar la segunda fui a entregarle el prototipo del número dos de la revista mientras que yo tenía mi gente afuera repartiéndola entonces cuando él me iba censurando todo y creyendo que ya estaba todo ya la revista estaba entregada no llegamos al tercer número adelante por favor ¿por qué hay que leer La piñata? uy a ver los chicos no lo tienen que leer es un libro a ver ¿cómo lo definirías vos? te dije no lo presentaría en público porque lo que siento es que es demoledor y desolador o sea que no es una gran venta pero a la vez es muy necesaria mirá mi respuesta va en la línea de lo que él dice ¿por qué lo escribí? ¿y qué es lo que yo me gustaría que el lector o la lectora sintiera? es la idea de decirte mirá te cuento al menos lo que yo sé y lo que a mí me consta con información que ocurrió porque muchas veces lo que ocurre con periodismo de investigación cuando por ejemplo trabajas en una radio o en la tele o en un diario o en una prensa gráfica es que por ejemplo lograste confirmar una pieza de un caso ¿sí? un episodio entonces por ejemplo tira cualquiera el caso Antonini te confirmo que hubo una reunión que ocurrió en el año 2011 ¡pum! publico eso y después te puedo confirmar algo que ocurrió en el año 2009 ¡pum! te publico y después vuelvo y te cuento algo que ocurrió en 2012 y después algo que ocurrió en 2007 y después algo que ocurrió en 2014 hay un momento en que tu lector agarra y dice pará ¿qué va a dónde? porque vos me estás contando y esta reunión es después de esta algo así no, no, no vine antes pero entonces el libro lo que muchas veces te permite es contarte la película dice mira esto es así y contarlo de manera cronológica de un modo que le das una hilación que el lector te dice ahora sí y al mismo tiempo este libro está encarado por capítulos cada capítulo es una letra de abecedario cada letra de abecedario es un caso de corrupción ahora al mismo tiempo la idea es sí vos podés leer un caso solo entonces vos podés empezar la letra que vos quieras M que es madre de plaza de mayo o yo clender vale fenómeno o vos podés meterte en la jota y empezá por la jota Jaime ahora a medida que vayas leyéndolo en el orden que vos quieras lo que termina surgiendo es que hay prácticas que se repiten jugadores que se repiten nombres que se repiten los conectores y entonces lo que te empieza o esa es mi ilusión es que empieces a observar que hay un sistema de fondo y que esto es algo más profundo que un loquito un Jaime que se tentó y derrapó no, no, no acá hay algo mucho más pesado entonces la jota Jaime el gran jugador por detrás de Ricardo Jaime es un señor que se llama Manuel Vázquez que es un coimero y lo puedo decir con nombre y apellido porque la semana pasada admite ante la justicia que es un coimero negoció una pena o sea él mismo lo admite ahora este señor vos podrías decir bueno situación aislada es el testaferro porque se define a sí mismo como el testaferro Ricardo Jaime fenómeno ahora y si te digo que este mismo señor aparece en la letra A de Aerolíneas porque fue el hombre que viajó a Brasil y negocia la venta de los aviones Embraer a Aerolíneas Argentinas y ese mismo señor también aparece en la letra U de Rudy Ulloa porque es el hombre que junto con Rudy intenta comprar el canal Telefe a los españoles por 350 millones de dólares te estoy hablando de un señor en tres casos distintos bueno como ese hay 25 por favor Hugo ¿cuál es la diferencia buena o mala de tus publicaciones en el inicio o sea en La Plata y ahora en La Nación que bueno es un diario con peso nacional y un peso importante dicen que la experiencia es cuando aprendiste de las macanas cuando ya es demasiado tarde y yo sé y me siento hoy más profesional de lo que era en aquel entonces hay errores que ya no cometo ahora cometo otros pero no esos y vas aprendiendo y aprendes de lo que otros te enseñan los maestros lo que aprendes de lo que lees aprendes de tus colegas aprendes de gigantes aprendes de todos y ese aprendizaje lo vas tomando yo me lo aprendo mucho mucho de lo que he leído del periodismo gringo el periodismo español el francés de los libros que leo hay un librazo por ejemplo que se llama The Lumin Tower La Torre Inclinada que es un libro de Lawrence Wright un periodista de New York que escribe la historia de Al Qaeda solo los agradecimientos de ese libro son como 50 páginas es un manual de periodismo de investigación leete ese porque es impresionante es un manual de metodología de investigación y después sí voy aprendiendo y hay pequeñas cosas yo tengo amigos que me dicen que tengo un trastorno obsesivo compulsivo que estoy medio TOC y en parte es cierto pero entonces voy aprendiendo y voy desarrollando técnicas si se quiere hasta incluso cómo estoy vestido me visto así no es una cuestión de coquetería ni porque soy abogado ni porque soy un burócrata me visto así porque he aprendido de ensayo a horror que si me visto así entro a oficinas que de otro modo no yo voy a algunos ministerios hoy y después de todos estos años el poli de la puerta se me cuadra porque me ha visto tantos años que cree que yo soy asesor entonces yo me registro solo cuando yo quiero en algunos lugares entonces yo me registro porque quiero dejar una huella y hay otros en los cuales buen día y yo tengo el poli y me hace buen día buen día oficial y paso entonces puedo ir a ver al funcionario que yo quiero sin dejar una huella del mismo modo que parece una pavada pero bueno yo ahora he aprendido yo tengo un teléfono celular y un segundo teléfono celular que cambio cada 15 días o también te puedo decir mi teléfono está configurado en que las fotos se toman en un megabyte ¿por qué? porque yo ya no te pido sacar fotocopias del expediente yo te agarro y te digo ¿tenés papeles? sí, dámelos y le saco fotos si vos con un expediente a una distancia de 40 centímetros le sacas una foto en un megabyte y después lo imprimís en una hoja 4 es igual que una fotocopia entonces parecen pavadas pero es parece un toque y lo es pero digamos pero es experiencia es decir la primera vez en el diario del día yo quería fotocopiar no puedo no te lo puedo dar uy no lo pude conseguir yo ahora me sale directamente y pum saco foto uy no podés entrar ahora ya no pregunto me mando vestido de saco y corbata y como eso muchas otras cosas Hugo recién hacías una mención a cuando eras joven 13 años leías página 12 de los años 80 o 90 y hacías destacabas en particular el trabajo de Horacio Wesvisky y ahora hay un libro también de investigación que ha revelado su condición de así se titula el libro doble agente ¿qué impresión te causa eso para quien vos era un referente del periodismo de investigación? mirá el libro no lo leí está escrito por un amigo sobre otra persona que no es amigo pero al cual admiro o sea que es una situación muy extraña entonces como no he leído el libro no me puedo opinar demasiado y no es que te esté esquivando el bulto sino que realmente me gustaría saber más dicho eso más allá de eso sobre el perro Horacio Wesvisky lo que te puedo decir es te puede gustar o no lo que hizo te puede gustar o no lo que hace ahora como periodista de investigaciones creo yo lejos el mejor y además esto que hablábamos antes de metodología el perro la otra vez tuve el lujo enorme de ir a almorzar con él y después le dije me gustaría conocer tu oficina y me invitó y fuimos tuvimos en el final tuvimos como 4 horas y media 5 horas charlando el perro tiene guardado todavía hoy sus notas manuscritas del año 65 entonces cuando el perro te dice porque tal tipo hace 15 años dijo tal cosa a tal persona el perro tiene los papeles tiene todo archivado como metodología es espectacular te preguntaba esto en relación no con en particular sino por la fantasía también que tienen muchos lectores de vinculaciones con ciertos servicios de inteligencia que los periodistas de investigación tienen contactos que no tienen los periodistas comunes que le proveen de carpetas cuando descubren la vida y milagros de una persona siempre el lector se pregunta ¿cómo saben tanto de alguien de detalles en el libro en este libro cuando hablas de debido por ejemplo arranca con una anécdota muy fuerte en que según cuenta el libro la piñata Néstor le pega una cachetada a debido digamos son detalles tan íntimos tan personales que cómo se llega a ese tipo de información yendo a todos lugares hablando con todos todos a todos hay que llamar a todos los lugares hay que ir por ejemplo esa anécdota de Néstor ¿quién es pegándole un cachetazo a debido? hay mucha gente que habla demasiada gente que habla si todos contaran el 10% de lo que les consta no de lo que escucharon de lo que les consta es un desmadre y lo que hay que hacer es ir a todos los lugares hablar con absolutamente todos hay un capítulo que tiene 285 fuentes y te digo 285 no es alboleo es porque fruto del TOC las numero pero entonces eso que lleva que por ejemplo que también me preguntan es por qué si me pude avanzar frente a algunos y no frente a otros y la diferencia es porque algunos son más profesionales que otros y por ejemplo esa relación con los servicios de inteligencia ¿cómo sabes que una de tus fuentes no es por ejemplo un agente de los servicios de inteligencia que está operando de alguna manera pasándote información que no es este muy mira uno de los mejores consejos que me dieron sobre eso fue un veterano secretario de redacción que ya no está más en el diario de la nación que es Lito Vega Lito me dijo una de las primeras veces que estábamos charlando yo empezando a hacer investigaciones en el diario y demás dijo mantenete alejado de la SIDE como si fuera de la peste y fue uno de los mejores consejos que me dieron pero ¿cómo reconocerlos a los agentes? no, a veces te engañan a veces te tienen trampa ahora pero también precisamente por eso está esta cuestión de por ejemplo el tener dos fuentes independientes entre sí y ¿sabés qué? en parte es por eso tenés que tener una segunda fuente que te cheque lo que te dice primero segundo hay veces en la cual cuando la información es demasiado buena viene mal cuando alguien te viene con demasiada información viene mal cuando alguien te viene con digamos con una cosa en bandeja viene mal y después está esta cosa de la intuición femenina aunque seas varón tu intuición si vos solés que decís esto viene mal correte un costado entonces muchas veces yo de hecho después hasta me he arrepentido decirte ¿sabés qué? te agradezco mucho no ¿sabés qué? no yo no hago ese tipo de trabajo ese tema no me interesa sí, ahí está la subjetividad de un periodista sí, por supuesto pero no y también está una cuestión de por eso insisto el ir a todos los lugares y aunque te tome tiempo verificar absolutamente todo y hasta que no lo tenés verificado no avances hay una expresión gringa que dice if you don't know don't go si no sabés no escribas no te metas entonces en eso como yo te decía antes un capítulo 285 fuentes pero son fuentes que no es que te dicen hablas una vez hola comandante bien sí se terminó no, no es sentarte hablar hay una metodología de interrogatorio hay una metodología de cómo sentarte hay una metodología para análisis de gestos hay toda una metodología ahora al mismo tiempo por ejemplo implica por qué también me preguntan muchas veces Carlos por qué yo avancé sobre un por ejemplo un Lázaro Báez o un amado vudú y no contra un debido porque hay algunos que son profesionales y tienen más cuidado y bueno lo debido contrató un Roberto Dromi que es el mejor administrativista de este país para estudiar derecho administrativo vos tenés que estudiar los nueve tomos de Maringhoff para después los dos tomos de Gordillo para después entender un tomo de Dromi mientras que hizo eso debido para entrarle a debido mucho más difícil la segunda vez ¿qué hizo? contrató a Farinha le faltan seis materias para recibirse el contador o vudú ¿qué hizo? contrató a sus amigos de Mar del Plata vos vas a Mar del Plata yo fui para el caso Chicone jueves por medio iba a Mar del Plata durante meses vas a Mar del Plata y la información está ahí para el que vaya a buscarla entonces no tenés que buscar una opereta o un espía no, no vos tocás el timbre y la gente te atiende claro Hugo hay una también una sensación que se transmite con el libro que es y que lo dice inclusive el el fiscal Di Pietro el del el operativo antimafia en Italia que es si no hay una sociedad que se involucra la corrupción es indetenible ahora bien cuando uno dice la sociedad dice cada una de las personas y cada una de las personas siente siempre decir bueno yo que puedo hacer y cuando vos hablas de institucionalización también en definitiva uno dice bueno pero y la justicia si la justicia actuara si no demorara tanto los juicios si hubiera condenas definitivamente hay un poder que podría controlar la corrupción que es la justicia pero evidentemente la justicia participa de esa corrupción porque indudablemente los años demuestran que de los años 90 quedan dos detenidos o fueron dos personas detenidas tu expectativa con relación a todos estos años y todos estos casos de corrupción que fueron gravísimos crees que alguien va a quedar detenido como se supone que la gente cree que van a ir a desfilar por tribunales me alegro me alegro que lo menciones porque soy optimista pese a todo soy optimista Antonio Di Pietro en una entrevista que yo le hice cuando hablábamos de todo esto y yo le dije y y y la respuesta de Di Pietro fue lo que la Argentina necesita es una reacción ciudadana si la sociedad mete presión la clase dirigente que excede un gobierno excede la clase política la clase dirigente entiende entonces cuando la sociedad dijo basta no pudieron avanzar sobre Campagnoli no pudieron avanzar y salvarlo a Vudú te estoy dando un ejemplo dos ejemplos de muchísimos más que podría dar a Vudú lo iban a salvar en el caso Chicone los camaristas habían dado la orden de salvarlo estaban escribiendo el fallo para salvarlo y ocurrió el fallo de Marita Trimarco de Verón que fue un escándalo el cacerolazo del 8N y una protesta frente a la puerta del edificio de Yarvide y dos de los tres camaristas entraron en pánico y se dieron vuelta y si ustedes leen el fallo hasta la página 20 era para exonerar la Vudú y a mitad de camino se dan vuelta y lo terminan confirmando entonces a eso voy con una presión ciudadana y por eso también soy optimista mirando para adelante porque no se requieren grandes cambios y si la sociedad mete presión es posible bueno este es el final entonces el mejor final porque como decíamos La piñata un libro demoledor desolador pero que es necesario conocer porque si no se conoce la verdad no se puede actuar en consecuencia que es como una definición de la noticia ¿no? solo sabiendo la verdad podemos hacer algo por cambiar la realidad y el autor que nos deja el mensaje optimista esto es una síntesis muy buena me alegro que terminemos así así es porque de verdad es lo que tenemos que transmitir ¿no? confianza en que si la sociedad quiere esto cambia y como les dije y creo que ahora ustedes son testigos de que hablamos con el mejor periodista de investigación el más respetado y al que estamos muy agradecidos por su trabajo Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias